Nosotros somos del grupo Donarme, estamos haciendo una colecta externa de sangre y posibles donantes de médula ósea. ¿Para qué fin se está realizando esta colecta? Bueno, la sangre es para el que realmente la necesite, va al Banco Central de Sangre de Córdoba, que ellos son los que vienen a hacer las extracciones. Nosotros hacemos hincapié para lo que es la gente de Río Cuarto, que está haciendo tratamientos en Córdoba. Y bueno, y médula ósea es para registrarse y ampliar el registro, para que tenga más posibilidades la gente de tener un donante compatible en cualquier tipo de enfermedad. ¿Son muchos los requisitos que se necesitan para poder ser donante? No, simplemente tener entre 16 y 65 años de edad para donar sangre, 18 a 40 para registrarse como donante de médula ósea, pesar más de 50 kilos, no haber tenido enfermedades oncológicas, y en el caso de las cirugías, tatuajes y piercing, que pregunta mucho la gente, debe haber pasado un mínimo de 6 meses. ¿Cómo viste la participación, la llegada de los jóvenes aquí al comedor de la universidad? Muy, muy buena. Estamos muy contentos, porque la mayoría de los chicos eran que donaban por primera vez, o sea que pudieron también registrarse como donante de médula ósea. O sea que bueno, estamos muy contentos y agradecidos a los chicos de aquí que les organizaron, así que bueno, muy contentos. Gracias. 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 Gracias.